Música Sean todos bienvenidos a este espacio universitario Como bien habrán visto, tenemos en esta ocasión casi por doceava apertura de lo que es la exporienta La exporienta, como bien observamos, es la oportunidad de los jóvenes de bachillerato del Estado para que puedan ocurrir a cada una de las instancias preferentemente al campus siglo XXI donde ellos van a tener la oportunidad de visualizar en un mismo espacio toda la oferta educativa que tenemos dentro de la universidad y fuera de ella Son invitados todas las universidades privadas y públicas para que los jóvenes tengan la oportunidad de visualizar como futuros licenciados hacia donde pueden apoyar su oportunidad y su oferta educativa de las instancias privadas Me permito señalarles que esta es una actividad que realiza año con año el CASE bajo esta orientación El objetivo fundamental entonces es brindar la oportunidad en cuanto a qué es la visión que tienen los jóvenes a futuro sobre su formación profesional Para este evento participan con nosotros universidades y también los bachilleratos Los bachilleratos nos acompañarán, bueno, de manera directa a través de nuestro compañero a través de la Secretaría de Educación que será un vínculo importante ¿Qué oferta educativa vamos a tener nosotros? Toda la universidad nos volcamos en este espacio que es el campus siglo XXI A partir de ello también se convoca a otras instituciones como es el Instituto Carlos Coqui, la ICU, la UAD, la UBC, la UNID, la Autónoma de Chapingo el Instituto de Información de Estudios Superiores, la Universidad de Córdoba de Aguascalientes la Universidad de España de Durango, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Sierra Madre, el CEDVA, la UTESA, la UTES la Escuela Bancaria Comercial, EBC de Aguascalientes y la Superior Teaching A final de cuentas tenemos la oferta educativa de la universidad hasta ahorita tenemos 22 programas académicos que nos van a acompañar de la Universidad Autónoma de Zacatecas aunado a 16 institutos particulares, 2 de la Ciudad de Aguascalientes y 1 de la Ciudad de Durango Bajo esta invitación que tienen estas universidades, los jóvenes entonces y padres de familia les hacemos esta invitación para que conozcan cuáles son sus posibles visiones de carreras profesionales es importante que también los padres de familia acudan a ellas para que cualquier duda que tengan con respecto a costos, servicios que brindan cada uno de ellas pues tengan la oportunidad los jóvenes no siempre visualizan la condición económica y esta es una muy buena oportunidad para que padres de familia y los jóvenes conozcan la oferta educativa del Estado además aquí se señaló un segundo aspecto con respecto a un estudio de un perfil vocacional la universidad a través del CASE realiza a petición de las instituciones de bachillerato un test vocacional donde se les puede a ellos orientar sobre sus principales perfiles que presentan de acuerdo a sus habilidades, sus aptitudes y una serie de instrumentos que nos permiten guiarlo sobre su futuro profesional y que no tengamos esa situación que los jóvenes están a punto de inscribirse a una educación superior y desconozcan cuál va a ser esa orientación que va a tener su vida profesional este es el objetivo fundamental de la Exporienta están todos invitados es importante que los jóvenes tengan a la mano toda la información posible no solamente en cuanto a la oferta educativa que hay dentro de la universidad y fuera de ella sino además que conozcan qué servicios cuenta la Universidad Autónoma de Zacatecas ellos deben de tener claro que si hay una condición socioeconómica muy difícil en sus hogares que la Universidad Autónoma de Zacatecas no olvidemos que cuenta actualmente con servicios que pueden apoyar y amortiguar un poco su estadía aquí en Zacatecas cuando ellos tomen la decisión de una formación profesional y me refiero a lo que son las casas estudiantiles y a las becas de comedores que se visualicen entonces también las oportunidades que brinda la universidad para que no trunquen su carrera y su formación educativa y es fundamental que conozcan que la Universidad Autónoma de Zacatecas siempre va a tener como meta fundamental la educación para el pueblo es un deber como universitarios difundirlo y que sepa las comunidades más lejanas del estado de Zacatecas que pueden contar con la universidad para que estos jóvenes puedan lograr una formación profesional y es importante ese vínculo con ustedes para que ellos se puedan acercar y no se sientan solos y que tengan esa visión a futuro de continuar sus estudios es fundamental que los jóvenes de bachillerato visualicen continuar con sus estudios y que cuentan con la Universidad Autónoma de Zacatecas y la exporiente es una oportunidad para que ellos se acerquen a toda la oferta educativa que nosotros les podemos brindar es para nosotros la Secretaría de Educación un elemento importante esta participación ya que dentro de nuestra área de trabajo que es la educación media superior nosotros estamos haciendo la promoción en cada uno de los planteles en cada uno de los subsistemas que tenemos en el estado pero también tenemos el contacto con los sistemas de nivel federal que son de JETA, de JETI y de esa manera poder hacer la promoción adecuada para poder tener una gran cantidad de estudiantes dentro de lo que es el sistema media superior una de las cosas importantes en este evento es precisamente que todos los estudiantes que asistan tienen la posibilidad de conocer cuáles son sus habilidades educativas que tienen y cuáles son los elementos importantes que ellos pueden tener dentro de su futuro profesional al momento de que ellos conocen sus actividades o sus habilidades de esa manera ellos pueden elegir de una mejor forma y con toda certeza cuál es la carrera que mejor es la que ellos pueden elegir eso es la importancia que tiene la universidad el día de hoy esa es la importancia que en este evento de la próxima semana va a ser una oportunidad muy importante para los estudiantes y poder crecer de esa manera y sobre todo ellos estudien una carrera profesional en Zacatecas hay desgraciadamente algunos estudiantes que salen por alguna necesidad o por alguna situación pero estamos captando una parte importante del número de lo que son los estudiantes Zacatecanos como ustedes saben dentro de lo que es la educación estatal nuestra información la educación es que los medios económicos que tienen nuestros estudiantes de nivel media superior no son altos son realmente de bajos intermedios y la UAS con este tipo de actividades le da todo ese elemento de apoyo para que los estudiantes puedan ingresar a una carrera profesional lo cual es algo muy importante porque la educación es lo que requerimos todas las personas para poder crecer y si ellos tienen esa oportunidad dentro de la UAS eso va a ser un futuro muy promisorio para ellos por eso la Secretaría de Educación está haciendo toda la promoción necesaria para que todos los planteles que tenemos en el Estado ya sea estatales y federales puedan agregarse a esta actividad que es importante para el Estado y pues enhorabuena por la universidad que es una de las acciones importantes que tiene en promoción de lo que son la oferta locativa eso es importante y por medio del CASE que están haciendo esta actividad año con año podemos acceder a esa información de una manera previa y antes de que los alumnos tomen una decisión eso yo creo que es lo valorable de este evento muchas gracias maestra por estar aquí Chau!